La razón de los niños sembrar con amor San Juan Bautista de la Salle Maestro, Pastor y Embajador La obra que Dios en ti comenzó Siga dando abundante fruto San Juan Bautista de la Salle Sacerdote de Cristo el Señor Para dar los frutos que Dios quiere Hoy pedimos tu intercesión Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Tu Señor da sentido a nuestra vida Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva Que nosotros sedientos a tu mesa Venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Buenas tardes a tu mesa Un domingo más, una pregunta De forma virtual de la segunda casa Para cumplir la presencia de los cristianos Creer que es toda persona Que va en el movimiento El mensaje de Jesús El camino más acertado para vivir La verdad más dura para vivir El secreto más esperanzado de la vida Y una vez más Jesús nos dice la palabra de alguien En esta situación estamos viviendo Día a día De la vida Que todos a estos duelos Por estar ahí F sinn sagradas Patientes Para los clientes Brinda la situación Día a día Lleva fuerza Para seguir viviendo Día a día Y a día Y sobre todo El cuerpo Que l다 Poseeciendo Por eso Reinciamos Lo que es ripable Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Que la gracia La hore y la paz De nuestro Padre De Jesucristo Unico Señor De nuestra vida Y del Espíritu Santo Estén con todos y con tu Espíritu. Pusemos silencio y nos perdamos al Señor. Nos reconocemos pecadores y confiamos en todos los amores y misericordiosos. Tu Señor, que eres el Dios bueno, que anima y da paz y esperanza, Señor, ten piedad. Tu Señor, que ha conocido nuestra historia y ha caminado por nuestros senderos, Cristo, ten piedad. Tu Señor, que nos invita a tenerte como camino, verdad y vida, Señor, ten piedad. Que Dios bueno, venga misericordia y esperanza de nosotros. Perdónenme tus pecados y nos conduzca a otro camino de vida. Amén. Nos unimos con la energía, en esta alabanza del Señor en el cielo. A Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Por eso. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el misterio perigual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el Santo Antismo, den frutos abundantes por tu ayuda y protección, y leña a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con atención que escuchamos las palabras de Dios. Amén. Lectura del libro de los siglos de los apóstoles. En aquellos días, al crecer el libro de los siglos, los de lengua griega se quejaron contra los de la lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a su libro. Los doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron, no nos parece bien despegar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de nosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la adopción y al servicio de la palabra. La propuesta le pareció bien a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Prócolos, Nicanor, Timón, Pármenes y Nicolás, procedidos de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y ellos le impusieron las manos a la palabra. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de los discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Que tú, misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tú, misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aclamad, justos al Señor, que merece el alabanza de los pueblos. Las gracias al Señor con la cita. Tocad en su honor el arca de mis pueblos. Que tú, misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son lealas. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tú, misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en tiendoteos, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarnos en tiempo de la muerte. En tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Lectura de la Carta a la Plaza San Pedro Queridos hermanos, acercándonos al Señor, piedra rica, desechada por vosotros, pero elegida y preciosa para Dios. También vosotros, como piedra rica, estáis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdoteo santo, a fin de ofrecer sacrificio espiritual, agradable a Dios por medio de Jesucristo. Por eso, dice la Escritura, mira, pongo en Sion una piedra mirada, elegida y preciosa, quien cree en ella, no queda defraudada. Para vosotros, pues los creyentes, ella es el honor, pero para los inferentes, la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra morada. Y también, tierra de choque y roca de estrellas, y ellas chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban dispuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la promesa del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Reclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a su discípulo, no se turbe en su corazón, crean en Dios, crean también en Dios. En la casa de mi madre hubiera su morada, si no, se los habría dicho, porque me voy a preparar en un lugar. Cuando vaya y me voy a preparar, volveré y le llevaré conmigo, para que donde estoy yo, entienda a mi mujer. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, ¿sabemos a dónde va? ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino al Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y van a mí. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos va a dar. Jesús le responde, hace tarde a los padres y no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y en el Padre no? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta, Juan. El Padre que permanece en mí, el mismo hace más o menos. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean cada persona. En verdad, en verdad, el que cree en mí, también él hará obras con las obras que yo hago, y aún mayor, porque yo me voy a hablar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En la sociedad que vivimos, hay muchas personas que viven desencaminadas, que van por caminos no aceptados. Solemos decir, esta persona no va por el buen camino. ¿Qué queremos expresar cuando decimos, esta persona no va por el buen camino? En el fondo estamos pensando, no es que no va por el camino del bien, el camino del buen, el camino de la justicia. Pero también hay muchas personas que viven sin camino, y eso es peor. Pero no solo es que vivimos desencaminados, sino que no tenemos camino. Son personas que trabajan, se preocupan por conseguir cosas, pero en realidad no tienen un objetivo. No han descubierto el verdadero sentido de la vida. Diríamos que se dejen llevar por la vida, pero no descubren el sentido de la vida. Viven consiguiendo pequeños objetivos que dan un poco de sentido a su vida, como es la responsabilidad de educar a sus hijos, tener un buen trabajo, ganar dinero, pero no saben ni se plantean por qué viven y para qué viven. No conocen la alegría de vivir y de darle sentido a la vida. Por eso nos diríamos que la alegría interior se va pagando poco a poco, porque no acabamos de descubrir el verdadero sentido de la vida. Diríamos que son personas que van añadiendo años a la vida, pero no saben infundir vida a los años. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice a nosotros algo importante. Yo soy el camino. ¿Qué nos quiere decir Jesús cuando se presenta a sí mismo diciendo yo soy el camino? ¿Se recordaron en el momento pasado nos decían yo soy el buen pastor? Ahora se nos dice yo soy el camino. Y nos dice yo soy un camino, yo soy una posibilidad de ir a cada un sitio. Sino yo soy el camino, el único camino. Miren, en el tiempo de los primeros cristianos, a los cristianos en algunos lugares se les llamaba el camino. Porque el cristianismo era un camino nuevo, un camino vivo para enfrentarse a la vida, para vivir la vida. Diríamos que Jesús, por su estilo de vida, fue trazando un camino, y ese camino en el quebrado de nosotros debemos recuperar nuestros ojos firmes en Jesús. Según esto, el cristianismo no es, obviamente, una religión, sino una forma nueva de vivir. Y muchas veces hemos centrado, concretado el cristianismo en una religión, es decir, en una doctrina, en una ideología, en una costumbre, en una tradición. Sin embargo, hoy tenemos otra cosa. Es un camino que recopemos, como decía, con los ojos fijos de Jesús. Lo primero para ello no era vivir dentro de una organización religiosa, sino aprender juntos a vivir con Jesús en medio del ambiente que cada uno se movía. Diríamos que esto era lo importante para los primeros cristianos. Seguir el camino a la religión. El cristiano hoy es la persona que Jesús va descubriendo el camino más aceptado para vivir, la verdad más segura para enfrentarse, y el secreto que le da sentido a su vida. Ojalá que nosotros descubramos que Jesús es el camino más aceptado para vivir, que es la verdad más firme, más segura, y que al mismo tiempo es el secreto que nos ayuda a darle sentido a la vida. Por tanto, lo fundamental es aprender a vivir desde Jesús y como Jesús. Podríamos preguntarnos en esta tarde, ¿mi preocupación en la vida, la preocupación como cristiano, es vivir como Jesús y desde Jesús? Si nos paramos a pensar un poco en nuestra vida, ¿es nuestra preocupación como cristiano en Jesús? ¿Y cuál es el camino de Jesús? ¿Cuál es ese camino que Él nos invita hacia mí? Sin duda es el camino del amor, de la amistad, de la confusión. Es el camino de la fraternidad y de la solidaridad. Es el camino de la paz y no de la violencia. Es el camino del penor y de la libertad. Es el camino de la sencillez y de la humildad. Vivir como Jesús es otro modo de caminar por la vida. Ya no es caminar desde la autosuficiencia, no es caminar desde el orgullo, no es caminar desde la rivalidad, sino es caminar con un estilo de vida en sí. Y llevar a nuestros clientes que nos rodean lo que es mensaje de Jesús. Descubre a Jesús, como decía la segunda ventura de la piedra, en el lado de su vida. Muchas veces nosotros vivimos dejándonos llorar con lo que los demás opinan, con lo que los demás hacen, con lo que los demás dicen. Pero no hemos descubierto el sentido de nuestra vida, lo teníamos fundamentalmente en su vida. Y Jesús es nuestro camino porque todo lo que Él nos enseñó, Él fue el primero que lo cumplió. Digamos que la autoridad de Jesús le viene porque nos habla de la experiencia de su vida. Jesús amó a toda la vida. Jesús fue como te lo decimos, amable, sencillo, cercano. Jesús terminó, fue pacífico, fue solidario. Y solamente en Él así puede decir que soy el camino, que soy la verdad, que soy la vida. Lo que nos sucede es que no acabamos de ver a Jesús como camino, verdad y vida para nosotros. No acabamos de fingirlo, de descubrirlo. Venimos a misa, rezamos, pero no acabamos de seguirle como buen pastor y reconocerle como el verdadero camino. Llevamos casi dos meses encerrados en nuestras casas. Han sido muchos días que tal vez nos han ayudado a pensar en cómo vivimos, a ser más conscientes de cómo nos relacionamos y hasta nos hemos preguntado qué sentido tiene este camino. Ojalá que haya sido una oportunidad para acabar con esas. Quizás alguna persona ha pensado en Dios, ha recordado su fe de niño, ha vuelto a participar en la misa, sentado en el Señor en su casa, delante del televisor o por otras redes sociales. Y ha intentado escuchar un momento, un poco de Dios. Tal vez en ese día que tenía un poco olvidado en su vida, aún ha vuelto a renacerlo. Es un buen momento para descubrir a Jesús como el camino por el que podemos encauzarnos a Dios. Ese sería el ideal, que no solo en estos días nos hayamos acordado de Dios por una o por otra razón, sino que esta sea una oportunidad para volver a encauzar nuestra vida en el camino de Jesús. Que no andemos en nuestra vida sin camino, sino que nuestro deseo y nuestro dueño sea seguir en su camino de hacer el bien, de amar, de ser más solidarios, de esforzarnos contra tu y la mano. Lo importante es preguntar que siguiendo el camino de Jesús podemos vivir siendo más felices. Esa es la experiencia más profunda que veo tener la esperanza, que viviendo el estilo de vida de Jesús, y siguiendo su camino, somos más felices. Y nunca es tarde para volver a emprender este camino. Por eso hoy animémonos a descubrir a Jesús como el verdadero camino y a seguirlo. Tal vez en Jesús no pueda decir a muchos de vosotros lo que le dijo a Felipe. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoce a Felipe. Y podría poner nuestro nombre y podría decir, Tanto tiempo que yo haya bautizado, hiciste la primera reunión, que viene porque viene en misa, pero no acaba de conocernos. Qué pena que no acabemos de descubrir en Jesús la verdadera forma de vivir y el verdadero sentido de la vida. Podemos decir que Jesús vivió para amar y servir, para anunciarnos un estilo de vida que nos pueda hacer más felices y para ayudarnos a conocer a Dios. Por eso nos dice también hoy en el Evangelio, quien me ha visto a mí, ha visto a mí al Padre. Otra llamada que Jesús no hace en el Evangelio de hoy es una llamada a la confianza. No se turbe en su corazón, crea en mi Dios, crea en mi Dios, crea en mi Dios. Las preocupaciones, los problemas, las situaciones difíciles son sin duda la realidad en el camino de la vida. Pero cuando somos capaces de vivirla desde el Señor, de descansar en el Señor, de pedir sus fuerzas para afrontarla, las vivimos y las llevamos de otra manera. Dejemos resonar en nuestro corazón esta palabra, Jesús. No se turbe en su corazón, crea en mi Dios, crea en mi Dios. Y vivamos así en estos días que se me están haciendo bastante duros. La sucesión de la Salle, el día de hoy es celebrar a su padrón, a San Juan Bautista de la Salle. No hemos podido celebrar los baños antes, pero sí hoy nos volvemos a tener la oportunidad de recordar a ese gran hombre, Juan Bautista de la Salle, que se lanzó a seguir el camino de Jesús y entregó su vida en bien de la enseñanza del niño a su pobre. Hoy nos invita a seguir su ejemplo, encontrándonos sobre todo en el camino de Jesús para ser realmente felices, para seguir su paso. Vamos a intentarlo, así que podemos volver a empezar. Por la alegría y el deseo de seguir el camino de Jesús, vamos a proclamarnos la fe, diciendo, crea en mi Dios. Dios Padre Todoroso, creador del cielo y de la tierra, Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Víctora, padeció bajo el poder de Ponce Pilar, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó del tronco muerto, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todoroso. Te debía venir a juzgar, hijos y muertos, crean en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión, la Comunicación de la Carme, y la Vida Eterna. Amén. Podemos volver a confiar en la nación de Dios. Amén. Oremos diciendo, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que la Iglesia encuentre su puesto en la Iglesia, mostrando comprensión, preocupación por los demás, diálogos sinceros, y compromiso por la justicia, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que sepamos orientar a las personas, especialmente a los niños y jóvenes, que buscan su camino en la vida, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los creyentes no cagaran en la ruina, sino que vivamos la fe de manera más vida, más comprometida, y siempre renovada, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, para que Jesús resucitado, nos ayude a no perder la paz y la alegría, en estos momentos difíciles, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. No podemos olvidar a todas las personas que sigue sufriendo la consecuencia del coronavirus, los enfermos y su familiares, los que han fallecido. Los que han fallecido, trabajan en el día de todo, y todos los que se han quedado en su trabajo, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. para que pronto se consiga una solución la equidad, que radique escribir, también que se trabaje en buscar solución justa al trabajo y a la economía, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Amén. 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 Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te invito a seguir orando, hermanos, para que este sacrificio que ahora estamos celebrando juntos y todo lo que hagamos en nuestra vida sea para agradar a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe a tus manos este sacrificio para avance de su nombre, para nuestro bien y heredad a su santa iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipe de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concedernos a alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos también hoy las gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra pastua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta difusión de gozo pastual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, te dio gracia, lo partió y se lo dio a cada uno de ellos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracia de nuevo lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en la gracia de Dios. Hermanos, este es para nosotros el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora, en memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que han muerto. De manera especial, seguimos pidiendo por todos los que han fallecido por el coronavirus. Pedimos por nuestros familiares diferentes. Pedimos por las personas o intenciones que tenemos. Y también queremos recordar a todos los hermanos de Lasalle fallecidos que no han estado aquí. Y lo mismo a todos los socios de la Asociación Lasalle Fallecidos. A todos acógelos con su casa, y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y un día, junto con María, la Madre de Jesús y Madre Nuestra, San José, su Esposo y todos los santos, permítenos cantar eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con esa felicidad, con esa alegría que debemos tener como cristianos, porque Jesús nos invita a vivir el camino que nos conduce al Padre, porque nos revela el amor que Dios Padre nos tiene, le decimos ahora con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, danos hoy la paz y la unidad. Tú que vives, mi reina, por los siglos de los siglos. Amén. En un momento de silencio, deseamos a todos, desde nuestro corazón, la paz. Sobre todo que la paz llegue a esos lugares en guerra, a personas que sufren. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Amén. Este es Jesús, el verdadero camino, la verdad y la vida. Y yo soy los que pueden acercarse a recibirlo. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos reúna un día como ahora en la vida eterna. Amén. Amén. Sin duda que muchos desearían estar aquí para poder recibir a Jesús sacramentalmente. como no lo podemos hacer, nos venimos en esta comunión espiritual. creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mí, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Venga al menos espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. 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 confío en ti yo te alabo Señor yo te adoro Señor oh mi Dios yo te alabo Señor yo te adoro Señor oh mi Dios guíame Señor guíame Señor y guarda mi alma y guarda mi alma guíame Señor guíame Señor y guarda mi alma y guarda mi alma oh mi Dios oh mi Dios confío en ti confío en ti yo te alabo Señor yo te adoro Señor oh mi Dios yo te alabo Señor yo te adoro Señor oh mi Dios 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 Amén. 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 palabra y el color? ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. San Juan Bautista de la Salle 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 Gracias.